Hola, los saluda su amiga Liz Tapia y quiero presentarles a Leo, un orgullo zanca. Él ganó el tercer lugar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y hoy será Director de Obras Públicas, una dirección que se encarga de diseñar, construir y dar mantenimiento a las obras más importantes de la ciudad. Estará acompañado del Director de Obras Públicas, Emilio Ramírez, con quien harán una supervisión puntual de cada una de estas obras. Te deseo mucho éxito en esta encomienda. Gracias Liz, vamos a supervisar y a recorrer las obras de la ciudad de todos. Hola Leo, qué gusto conocerte. Hoy te voy a acompañar a supervisar grandes obras de infraestructura turística, social y una muy especial para todos los zanquitas. Hola Ingeniero Emilio, estoy muy emocionado porque me contaron que habrá una obra muy especial para todos los niños y niñas del municipio. Así es Leo, ya lo verás. ¿Qué tal amigos? Estamos desde el nuevo Parque Morelos. Les cuento que se han rehabilitado y construido más de 100 espacios públicos entre parques y canchas deportivas. ¿A poco no está padrísimo? Y esta es la sorpresa más grande para todos nosotros, el nuevo Parque de las Niñas y los Niños, donde habrá cabañas, juegos y todo un espacio creado para nosotros. No podemos dejar de mencionar todas las obras que han cambiado las colonias del municipio, como los andadores que permiten a las personas tener un mejor acceso a sus hogares. Ahora nos encontramos en una obra muy especial, el nuevo Paseo de Playa Linda. Además del nuevo muelle, también se construye aquí el Mercado de Artesanías. Y gracias a ello, más visitantes llegarán a este punto turístico totalmente renovado y genial. Muchas gracias Director Emilio. Gracias a ti Leo, fue un momento muy especial y me voy a dar tus consejos para llevarlos a cabo. Fue un día muy productivo, me gustó bastante porque pudimos recorrer bastantes horas en la ciudad de todos. Y se vendrán muchas más para mejorar a Xigua. ¡Adiós!